En la competencia nacional de robótica extrema VEX, 30 grupos conformados por estudiantes de primaria y bachillerato se disputaron un cup a la gran final de este concurso que busca el mejor robot del país para representar a Colombia en el VEX World Championship en Estados Unidos en competencia con 400 equipos. Nuestro robot tiene como una canasta para tirar las pelotas, pero hay como un obstáculo. La prueba de este año es el robot que toma pelotas de diferentes lugares para encestarlas, como en una canequita. Además de desarrollar competencias en ciencia, la Feria Nacional de Robótica Extrema incentiva a los estudiantes con proyectos de investigación para dar solución a una problemática de su comunidad relacionada con el mundo. La competencia internacional VEX World Championship se desarrollará del 20 al 23 de abril en la ciudad de Louisville, en Kentucky, en Estados Unidos.